En esta emisión de la finca de hoy. La garrapata es un parásito externo que se adhiere a la piel de los animales. Como consecuencia del cambio climático, en zonas donde antes no había registro de esta plaga, ahora deben establecer planes de control y prevención. La meta que los ovinocultores tienen con las crías recién nacidas es que puedan tener una ganancia de peso diaria de por lo menos 200 gramos. Para lograrlo, se deben establecer cuidados prenatales. Debido a que la tuberculosis bovina es una enfermedad de interés sanitario nacional, se debe realizar con cierta periodicidad pruebas de detección de la bacteria que ocasiona dicha patología. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y a partir de este momento iniciamos con la finca de hoy. Este es el programa agropecuario de Caracol Televisión, que recorre permanentemente todo el territorio colombiano para mostrarles a ustedes los mejores informes agropecuarios. El primero y con el que iniciamos esta mañana tiene que ver con las garrapatas que afectan a los bovinos. ¿Qué está pasando? Es que debido al cambio climático en la actualidad, estos parásitos se están presentando en zonas donde antes no lo sabían. Por ello, los ganaderos deben implementar estrategias para evitar que aparezcan estos molestos animales. El crecimiento de la ganadería puede verse afectado por la presencia de enfermedades transmitidas por garrapatas, que son ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de la sangre de los animales y pueden perjudicar seriamente la productividad, el comercio y la salud pública. Estamos hablando de los parásitos que afectan a los bovinos, a las vacas. Y en este caso tenemos que las vacas no son propias de este continente, las vacas fueron traídas con los españoles en los años 1400. Las garrapatas, cuando vinieron, trajeron unas garrapatas que son propias del ganado, son garrapatas originarias del sudeste asiático. Esas garrapatas, cuando llegaron los ganados con los españoles, se establecieron en nuestros territorios y hoy en día son endémicas en las zonas bajas. En todo el hemisferio se han identificado más de 40 especies de garrapatas que afectan a los animales, pero la de mayor impacto en el sector pecuario es la conocida como garrapata común del ganado. Y que producen la fiebre de garrapata. Esa es la fiebre de garrapata. Las garrapatas son organismos que son transmitidos por la garrapata que hoy en día son nativos o no nativos, sino endémicos en nuestras regiones. Por ejemplo, cuando yo llevo animales de tierra fría a clima cálido, por ejemplo, llevo animales de la sabana de Bogotá a Villavicencio, los animales al llegar a Villavicencio y tienen contacto con las garrapatas, se enferman de fiebre de garrapatas. La fiebre de garrapata no ocurre donde es abundante la garrapata. Por el contrario, ocurre donde es escasa. Cuando el ganado nace y desde pequeño tiene contacto con garrapatas, adquiere inmunidad y no se enferma de fiebre de garrapata. Cuando un ganadero de Villavicencio tiene garrapatas, a él no se le mueren los animales por fiebre de garrapatas. Él tiene el problema de que tiene que estar tratando a sus animales con antiparasitarios para el control de la garrapata. Pero cuando la fiebre de garrapata ocurre en climas fríos y climas medios, los animales se mueren porque es una enfermedad aguda, con fiebre y mortalidad de los animales y se demora algún tiempo los ganaderos en conocer la causa de la enfermedad. Generalmente es muerte con un síndrome febril y de pérdida de sangre, anémico. El cambio climático es una realidad y está asociado con dos condiciones. La primera, a un aumento lento pero sostenido en la temperatura del suelo y a unos cambios en los regímenes de precipitación pluvial y de épocas de sequía. Si la garrapata se establece permanentemente en los altiplanos, sería un problema gravísimo y desastroso para la ganadería de leche en los trópicos altos colombianos. Dejar el problema de garrapatas y cambio climático. Las garrapatas son ácaros pero de mayor tamaño y también llegan a presentar resistencia a insecticidas. En casos agudos de fiebre de garrapata, lo mejor es apoyarse en el servicio de laboratorio y la medicina veterinaria. La trivia del campo. Conviértase en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿Papelillo es el nombre que comúnmente recibe una variedad del cultivo de A. Tomate B. Banano C. Aguacate La respuesta la conoceremos después de la pausa. ¿Papelillo es el nombre que comúnmente recibe una variedad del cultivo de A. Tomate B. Banano C. Aguacate La respuesta correcta es la C. Comúnmente se conoce como papelillo a una variedad de aguacate por la textura lisa y delgada de su corteza. Para que el desarrollo de los corderos pueda considerarse como bueno, deben tener una ganancia de peso diaria que oscile en los 200, 230 gramos aproximadamente. Y para lograrlo, los ovinocultores deben recurrir a ciertas estrategias que se aplican mucho antes del nacimiento de la cría para garantizar que todo ese ambiente y todas las posibilidades puedan estar a su favor. Uno de los grandes retos en la ovinocultura es la mortalidad prematura, pues expertos aseguran que cerca del 20% de los corderos mueren durante los primeros días de vida y en promedio el 70% de estas pérdidas se ocasionan al momento del parto. El otro 30% es generado por factores como diarreas o anemias generalmente relacionadas con deficiencias en la toma de calostro y malos manejos de los ejemplares durante la gestación, parto y posparto. Para lograr cambiar estas cifras a favor de la explotación, el criador deberá establecer un esquema de nutrición y manejo desde la misma preñez de las hembras del rebaño, pues una oveja en gestación que se encuentra desnutrida no tendrá un buen desarrollo placentario, lo que compromete el peso y la fuerza del cordero recién nacido. La oveja se trae aquí faltando un mes para parir, aquí al criadero. Ahí se le echa la cordera y comienza a alimentar la cordera, alimentarla, alimentarla, para que cuando va a criar, quede un macho bueno y quede un macho con fuerza y que cuando no la dan más triste, enabure y que el bichito mame bien. Las distoncias son eventos comunes en la reproducción ovina, sobre todo cuando se trata de crías que son resultado de cruzamientos genéticos. Es por esto que es necesario que los operarios estén atentos a las fechas de parto de las hembras con el objetivo de intervenir si es necesario. Luego del nacimiento, cura el ombligo de la cría y permita que haya un acercamiento entre el cordero y la madre, vigilando que el recién nacido consuma el calostro durante los primeros 30 minutos de vida. Se crían, se pesan, anoto el peso, cuánto pesan y a los 30 días se desparasita. Por la mañana me levanto, recorro las cortinas, anoto las cortinas, las enrollo, las enrojo para que ya despeje todo el corral. Y llega la tarde otra vez, volví bajo cortinas, porque los vientos, aire y todo eso, les da ese moco. El cambio de clima son duros. A veces cuando hace mucho invierno, así ya me toca mirar cómo los voy a sacar. Tocas tenerlos en el corral, mayoría tenerlos porque un bebé de estos no se puede sacar a mojar tampoco, porque hay donde se enferma. Si un cordero no consume el calostro en el tiempo requerido y a esto se suma la exposición a bajas temperaturas, se pueden presentar problemas por hipotermia, generando debilidad, decaimiento y presencia de moco en el animal y en casos extremos hasta la muerte por afectaciones respiratorias. Así que lo recomendable es disponer de camas secas, cálidas y cómodas, que pueden ser en madera y en climas inferiores a los 8 grados centígrados, calefacción si es posible. A los 75 días aquí se despejan y a los 75 días ellos se dejan acá, aquí para que ellos no se desesperen mucho, se estresen mucho, ellos se dejan aquí. Las mamases se van al pastorío, para que ellos no se despejan, ya para los 5 días que ellos ya han dejado tanta la gramadera, ya se sacan para otro corral. Aunque los corderos empiezan a comer pequeñas porciones de alimentos sólidos a los 5 días de vida, luego de desteto se recomienda separar los comederos de los de las madres para evitar enfrentamientos y competencia por comida. Para que ellos alimenten bien, cuan crecen mejor y las mamases no lo golpeen, porque ellos se les sube en el comedero a la mamá, ya también a buscar ya comidita, se les sube en el comedero aparte. Los corderos deben practicar de manera progresiva el pastoreo, pues no es recomendable permitirles a los animales recién destetos pasar grandes periodos de tiempo en el exterior para evitar la adquisición de enfermedades, virus o bacterias que pueden encontrar en el ambiente. Se sacan del corral, se sacan para una hora, dos horas a pastorear, en este tamaño que están ellos acá, dos horas o tres horas y no más, se adentro, otra vez. Porque ellas no pueden dejar mucho afuera, porque llenan de mucho de parásitos. En esta fase de destete lo ideal es que las crías posean pesos entre 17 y 20 kilogramos y por medio de la suplementación lograr ganancias de peso de 200 gramos diarios por animal. Para esto brinde pasturas de calidad, con buenas concentraciones de energía metabolizable y con una proteína entre el 12 y el 13 por ciento. El pastoreo fue hasta hace pocos años el sistema mayoritario de alimentación del ganado vacuno. A la hora de realizar el pastoreo, tengan cuenta. Uno, utilice como único criterio la altura del pasto a la entrada del ganado y a la salida. Dos, divida las parcelas dependiendo de su tamaño y del número de vacas para realizar el pastoreo rotacional y racional. Tres, preserve la altura mínima del pasto a la salida del ganado complementando con otros forrajes. Siga sus consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. La tuberculosis bovina es una enfermedad que aparte de transmitirse a los humanos cuando se identifica en los bovinos, inmediatamente estos deben sacrificarse. Por ello es importante que los ganaderos realicen una prueba para determinar si existe una bacteria causante de esta patología. Similar a la prueba de penicilina en humanos, el protocolo de tuberculina para los bovinos busca identificar la enfermedad antes de que se vuelva crónica e incremente su capacidad de infecto contagiosa hacia otros animales domésticos, silvestres o incluso hacia el mismo hombre. Razón suficiente para que la persona encargada de la ejecución del protocolo extreme sus medidas de protección. Debemos mantener nuestra protección, que no son nuestros guantes, nuestros tapabocas, nuestras gafas, porque cualquier producto, digamos, la manipulación del mismo producto del micobacterium, de la tuberculosis, nos puede caer, nos podemos picar, nos puede saltar a los ojos. La enfermedad afecta especialmente los sistemas digestivo y respiratorio mediante el desarrollo paulatino de lesiones conocidas como tubérculos o granulomas, los cuales llevan a los animales a experimentar respiración acelerada, pérdida de peso que no se recupera con ninguna dieta y la exteriorización de moco transparente o en su efecto verde oscuro parecido a la pus. La realización de la prueba debe hacerse desde los primeros meses de vida de los bovinos. Se deben alistar los animales todos los mayores de seis semanas de edad para hacerle esta prueba, para inocularle. Todos los animales deben estar identificados, el predio está registrado ante el ICA, ante el programa SIDMA. Oficialmente la prueba inicia con la medición del diámetro de la base de la cola en uno de sus pliegues, con este aparato llamado cutímetro. Seguidamente se inyecta un líquido reactivo que requiere, por cierto, de un cuidado especial. Es un micobacterium bovis, debe ser transportado en una cava bajo refrigeración entre 3 a 7 grados, si en mínimo contacto con los rayos ultravioleta, el sol, porque si no se desactiva el producto. El antígeno que se debe aplicar siempre en el pliegue izquierdo de la cola, en su presentación se presta para 50 dosis, es decir que con un milímetro se pueden inocular 10 animales. Siempre lo hacemos en el pliegue izquierdo, porque uno nunca sabe si puede uno volver, vuelve otra persona, no debe ser subcutáneo, ni intramuscular, ni intravenoso, es intradérmico, en la misma piel. En este caso lo hacemos en el pliegue de la cola caudal, ahí hacemos este procedimiento, esa es la inoculación. Por condiciones de temperatura, en una jeringa no deben aglutinarse más de 3 dosis. Realizada la aplicación del líquido, se espera un tiempo determinado para volver a medir la base de la cola donde se puso la inyección. A las 72 horas, exactamente entre más o menos 72 horas, uno vuelve y realiza una medida en el mismo pliegue caudal, en este caso en el izquierdo, revisarlos si no se inflaman, si no producen una alergia a la inoculación de la tuberculosis. Luego a los cuatro meses, vuelve y se hace el mismo procedimiento de revisar uno a uno todos los animales, de inocularlos y revisarlos si alguno se inflama. En la práctica, tras la aplicación del reactivo, el pliegue de la base de la cola no debe hincharse en exageración. Un ejemplo, tomó una medida inicial de 5.2, que era el grueso del pliegue caudal, y tomó nuevamente a las 72 horas, realizó otra medida, digamos hoy, después del 7.2, que hay una diferencia de dos, ahí tiene que empezar a sospechar, hasta 9.2, ya hay dos de dos a cuatro milímetros de espesor, entonces una sospecha. Si ya inflama más de cuatro milímetros, ya es un animal positivo. De confirmar la prueba de tuberculosis como positiva, el animal es sometido a otra prueba denominada comparativa. Si el animal llega a tener una inflamación sospechosa o positiva, tiene otra oportunidad los 45 días para realizarle una prueba cervical, que sería en el cuello. Ya hay que revisar otros signos, que son los ganglios, la temperatura, el edema que se pronuncia en el sitio de la aplicación. En condiciones normales, la tuberculina se repite cada año, excepto cuando a la finca llegan nuevos animales. Se debe tener un protocolo de que cada animal que entre a esa finca, se debe hacer el mismo proceso antes de que entre, porque algún animal puede entrar infectado indirectamente. Descartada la enfermedad, la tos se le declara como libre de tuberculosis, lo que representa un valor agregado para quienes comercializan carne, genética o leche. En esta última, la enfermedad desaparece cuando es sometida a pasteurización. Noticias Agropecuarias Del 17 al 20 de agosto se celebrará en Granada Meta el Festival de la Cosecha Llanera, en donde productores de la región exhibirán y venderán de forma directa sus productos agrícolas como arroz, maíz, maracuyá, plátano, cacao y piña. Además, se realizará la primera rueda de negocios en el marco de este festival. Entre tanto, la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación estará presente para apoyar a pequeños y medianos comerciantes y así promover la venta directa de los productos agrícolas de la región del Ariari. La Gobernación de Boyacá, a través de su Oficina de Fomento Agropecuario, en cooperación con el IQUE y los actores de la cadena regional Ovina Caprina del Departamento, capacitarán a productores y ganaderos en buenas prácticas ganaderas en ovinos y caprinos, los días 11, 12 y 13 de julio en Sogamoso. La Gobernación espera que los asistentes al curso transmitan esta información a sus diferentes asociaciones y así se fortalezca esta actividad en la región. Para conocer los requisitos de la inscripción, ingrese a la página boyacá.gov.co Síguenos en arroba la finca de hoy. Y les invitamos para que visiten una de las bibliotecas agropecuarias más grande de Colombia. Es la Biblioteca de la Finca de Hoy. Simplemente ingresan a nuestro canal de YouTube, nos buscan como la finca de hoy y allí pueden encontrar más de 600, 700 videos agropecuarios para que busque el que más se le llame la atención, sea pecuario o agrícola. Y simplemente aprenda de los que saben con nosotros aquí en Caracol Televisión. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que tengan feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!